26 especies nativas plantaron el equipo del Centro de Día Aiken Ramón Belmar en el sector Parque Víctor Jara de Coyaique con el motivo de realizar una intervención ciudadana que evidencia a la comunidad que ellos también forman parte de esta sociedad y que aportan al igual que todos. Don Santiago es uno de los integrantes de esta casa y pese a que ya tiene sus años, se le vio muy motivado plantando los arbolitos. Además aprovechó los micrófonos para entregar un claro mensaje. Muy buena porque es un progreso que uno hace que quede para la gente más joven, que diga bueno esta gente que está en el centro de día viene a cooperar y uno tiene que cooperar, para eso estamos nosotros, hay una actividad muy buena. Para los arbolitos lo hago en el lugar de Cristo, pero en el día, todos los días de lunes a viernes estamos allá abajo en el lugar de día porque ahí lo sentimos mejor, más tranquilos, estamos muy contentos con la asistencia de ellos. Hacerlos sentir cómodos, acogidos y generándoles distintas actividades comunitarias son solo algunos de los lineamientos del equipo Aiken Ramón Belmar, objetivos que según su coordinadora se han ido cumpliendo a cabalidad. Los participantes, que son las personas que están en situación de calle, se sientan parte de este centro y lo hemos logrado. Para ellos es un lugar que siempre lo denominan como su casa y también nosotros como equipo y gracias a la gestión también del municipio hemos tratado de hacer que ellos se sientan acogidos, que sientan que tienen una entrega de cariño y eso es nuestra prioridad porque a ellos les falta eso, el cariño. Y ahí es donde nosotros los ayudamos y estamos con ellos. Los concejales Florentino Vega y Patricio Adio acompañaron al equipo en esta intervención agradeciendo tanto a la empresa privada que donó las especies nativas como así también felicitando a los integrantes por el aporte que hacen a nuestra ciudad. Leonardo Higgins en el parque, de verdad que esta interacción entre la comunidad, las personas también que están en esta situación de calle ahora en el centro de día, nos parece relevante y obviamente relevante y estar presente acá, mejor aún, para estimular su participación y su interacción con nuestra comunidad. De verdad que es una acción muy bonita, además plantar arbolitos ya en un lugar de recreación de la familia, me parece muy destacable. Bueno, la verdad es que es importante que el centro de día se haga visible con estas actividades. Ellos necesitan que la comunidad sepa que existen, que hay un centro de día que acoge a personas que no tienen donde albergarse dentro del día, así que es importante que nuestra comunidad pueda cooperarles también con ellos. Ellos están en Baqueano, a la altura del 600 más o menos, así que cualquier ayuda se los agradece. El centro de día tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes hasta las 17 horas y hasta la fecha. El programa que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social ha sido llevado adelante de manera exitosa por el equipo municipal, así que finalmente el llamado es a todos los residentes cercanos del Parque Víctor Jara a cuidar estas especies nativas que fueron plantadas con un claro objetivo, dejar algo positivo para el futuro de nuestro Coyhaique.